Hola amigos, bienvenidos a Vida y Capacidades con Dorsolis Jumare. Hoy conoceremos la historia de Giovanni González. Él tiene 42 años de edad y presenta una discapacidad desde los 9 años a raíz de un tumor. Y será él quien nos contará cómo fue ese proceso de vida para llegar a sus 42 años y practicar este hermoso deporte como lo es el básquet en silla de ruedas. Cuéntanos Giovanni. Primeramente, doctor Lee, muchas gracias por venir a hacer una entrevista y bueno, por hacer lleva cada uno la vida de cada quien de nosotros como personas con discapacidad. Y bueno, lo mío fue un tumor en la columna a los 9 años. Este es raíz de un accidente y yo comienzo en el deporte muy cómico porque una vez que iba pasando por el hospital Antonio María Pineda llegó un muchacho y me dice, ¡Epa, Chamo, mira! ¿Quieres jugar básquet? Y yo le digo, sí, sí va, le digo yo, vente el lunes, me dice. Bueno, y comenzó el día lunes a llenar todos los documentos y la cuestión. Y bueno, y de ahí para acá empezó mi vida como deportista y hasta ahorita nuevamente que todavía estoy con selección nacional y el basquetbol de aquí de Lara. Y ha sido para mí el deporte, ¿cómo te digo? Como esa motivación y como ese empujoncito en la vida que me hacía falta como para llenarme más, pues como personas y para estar más en lo social. Porque con mi deporte he llegado a muchas cosas y tengo mi casa, gracias a Dios mi familia, me ha ido muy bien con el deporte, he viajado, he conocido muchos países, he tenido la oportunidad de conocer, pues, y de a raíz de ahí, de tener lo que es mi casa, porque con el deporte me pudieron dejar un apartamento, que ahorita vivo allí con mi apartamento, tengo mi familia, tengo mi carro, tengo mi trabajo, gracias al deporte. Yo trabajo en la alcaldía de Iribarren, yo soy promotor deportivo de INDERIN, Instituto Municipal de Deporte, y yo empecé ahí gracias a esta alcaldesa que estuvo acá hace mucho tiempo, que fue a Malia Sáez, y desde ahí todavía estoy acá, gracias al licenciable Celfreite, que siempre nos brinda el apoyo, y al alcalde Luis Jonas Reyes, y bueno, y todavía estoy acá, como me ven, como quien dice, en la lucha, pues, y gracias a Dios todo me ha salido siempre bien. Y ahí sigo, pues, no nada más tengo el deporte, tengo mi trabajo, también tengo mi desempeño también como un poco como mecánico, también trabajo en la mecánica, y bueno, y son muchas cositas por ahí que me ayudan, y siempre estoy ahí ayudando a los muchachos, motivarlo, ayudarlo a lo que necesite, como estoy por allí, por la alcaldía, de cualquier cosa que necesite, tratar de orientarlo y de ayudarlo, pues. Qué bueno, Joan, y te felicito porque tienes una actitud positiva ante la vida, y así debe ser. Para cerrar, dame un mensaje para esos niños, para esos adolescentes que acaban de tener un accidente, y saben que se tienen que quedar en silla de ruedas por un tiempo prolongado o para siempre. Un mensaje. Bueno, mira, te voy a contar otra cosita. Está Joffrey, Joffrey, no sé si tú lo entrevistaste, él es mi primo. Él te contó su historia, cómo quedó sin su pierna. Bueno, y él fue uno de que yo lo ayudé mucho, lo motivé mucho, porque él pensaba que la vida se le acaba, y no, no se acaba la vida, la vida continúa, hay que seguir adelante, y si alguien tiene alguna discapacidad, por aquí estamos en el Napoleón Rodríguez, el lunes, miércoles y viernes, por acá puede, lo podemos ayudar, o también podría acercarse por aquí a algún familiar, y nosotros podríamos ayudarlo, llegar a su casa si es posible, y motivarlo también, porque no nada más está el baloncesto, hay natación, atletismo, tenis de mesa, tiro con arco, hay otras actividades que también puede ser, y siempre se le puede conseguir alguna actividad para esa persona que tenga alguna discapacidad. Qué bonito, muy bien, muchísimas gracias, ya sabemos para la gente de Barquisimeto, con discapacidad, en este caso movilidad reducida, hay oportunidades, y el deporte espera por ti, soy Derselis Cumare, pero tú eres vida y capacidad.